Del 19 al 21 de octubre se realizó en nuestro municipio los 13º Juegos Juriscop Zona 2 2023, evento en el cual participó la rama judicial. La pasada semana en nuestro municipio se llevaron los Juegos Deportivos de Juriscop, cooperativa que recoge toda la rama judicial del país. Tuvimos la compañía de cinco delegaciones, Armenia, Rizaralda, Manizales, Quibdó y Medellín, donde estuvieron compitiendo en diferentes deportes, fútbol, baloncesto, natación, atletismo, ciclismo, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa, tejo, minitejo, atletismo y además que estuvieron disfrutando de nuestro paraíso durante toda una semana. Estos Juegos recogieron cerca de 270 personas, como lo mencionaba en la rama judicial, jueces, magistrados, fiscales, que estuvieron disfrutando de todas las maravillas que tiene nuestro municipio y demostrando una vez más que la Subsecretaría de Deportes y la Administración Municipal Guatapé Emprende también ve el deporte como motor de desarrollo económico de nuestro municipio, puesto que todos estos deportistas se hospedaron en hoteles, estuvieron alimentándose en diferentes restaurantes, además de estar toda una semana en nuestro municipio disfrutando de este paraíso. En estos Juegos participaron en diferentes competencias, como fútbol, baloncesto, natación, tejo, fútbol de salón, ajedrez, entre otros. La Subsecretaría de Deportes nos da un balance muy positivo acerca de esta actividad que se desarrolló en nuestra localidad.